Otra mejora que podemos realizarle a nuestra presentación es en las imágenes. Por ejemplo, aquí yo incorporé dos imágenes, una que es atraída y otra que no es atraída por el imán, y me gustaría cambiarle la forma. Entonces hago un clic en la imagen y fíjense que arriba en la barrita de menú tengo una opción que dice imagen. Tenemos acá una serie de modelos que me permiten aplicarlo a la foto que tenemos. Por ejemplo, me gustaría que en esta tenga un borde. En esta otra voy a hacer también un clic y voy a venir a los estilos que tiene, que son distintos formatos. Y en este caso me gustaría que sea como más circular. Si no me gusta como queda, simplemente elijo otra. Así podemos probar para que nuestro trabajo quede mejor. Por último, podríamos agregarle algo más de movimiento a este trabajo. El efecto de pasar de una hoja a la otra se llama transición. Y en el menú tenemos una opción de transiciones. Voy a ubicarme en la primera de las diapositivas. Así empezamos a colocarle transiciones a cada una de ellas. Vamos a ver. Tenemos distintos estilos de transiciones. Por ejemplo, podemos tener transformación. Vamos a agregar a cada una de nuestras diapositivas un efecto de transición. En algunos de los efectos que tenemos, cuenta con opciones. Por ejemplo, yo en esta puse barrido. Y me da la opción de elegir desde la derecha, desde la izquierda, desde arriba o desde abajo. Por ejemplo, le vamos a poner desde la izquierda. Una vez que pusimos los efectos, vamos a probar cómo está quedando. Queda mejor, ¿no? Todos estos efectos van quedando guardados. Recuerden que en el modo se guarda automáticamente.